En la tierra del Chocó hay un ritmo muy bacano y hoy Kinder 4 nos canta un lindo... ¡Un lindo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El pecado mata por la playa, el pecado mata con la luna, el pecado mata con la playa, el pecado mata con el jugo a su lado, los guantaracan. El pecado mata con la playa, el pecado mata con la playa, el pecado mata con la playa, el pecado mata con el jugo a su lado, los guantaracan. El pecado mata con la luna, el pecado mata con la playa, el pecado mata con la luna, el pecado mata con la playa, el pecado mata con el jugo a su lado, los guantaracan. El pecado mata con la luna, el pecado mata con la playa, el pecado mata con el jugo a su lado, los guantaracan. El pecado mata con la playa, 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 el pecado mata con la play El pescado habla con la luna, el pescado habla con la talla, el pescado habla con la talla, el pescado habla con la playa. ¡Suscríbete al canal! 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 Con los cuartos que nos cantan ¡Un sasa shakurriao! 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 Gracias.